Hola, gracias por ver este vídeo. Hoy vamos a preparar un pollo adobado al horno, delicioso. Aquí ya tenemos algunos pasos avanzados para hacer más breve el vídeo. Tenemos aproximadamente 20 piezas de pollo, piernas y muslos. Puede utilizar pollo entero en partes o solo piernas o solo muslos, lo que usted guste. Solo que, digamos, la pechuga dura menos en coserse, pero les recomiendo muslos y piernas más que nada. Aquí ya las tenemos limpias, lavadas, escurridas. Les pusimos sal. Aquí les quitamos ya lo que es la piel, excepto por una para muestra. Y el exceso de grasa también le quitamos un poco. Ya eso es al gusto. Si le quiere dejar a usted la piel, pues adelante. Y si no, pues así está muy bien. También la tenemos ya, repito, limpios, escurridos. Ya le pusimos sal, un poco de sal. Recuerde que en el adobo le vamos a poner un poquito más en el consomé de pollo. Pollo en polvo ya viene un poco de sal. Así es que hay que poner un poco de sal, nada más aquí para que lo agarre en lo que lo horneamos un poco. Entonces aquí tenemos una charola de aluminio. Ya la engrasamos un poco con spray. Y puede utilizar cualquier otra charola para el horno, por supuesto. Y le recomiendo que todo lo que hayamos tocado con el pollo crudo, lo lavemos bien antes de volverlo a utilizar para no tener una contaminación cruzada. Los ponemos bien acomodados aquí en nuestra charola y lo vamos a tapar con aluminio y lo vamos a meter al horno por media hora más o menos para tirarle todo ese jugo que suelta y poderle poner nuestro adobo y que lo agarre bien. Vamos a meterlo al horno y vamos a preparar el adobo. Vamos al horno que ya lo teníamos precalentado por lo menos 20 minutos antes a 400 grados Fahrenheit. Digamos una media hora o 45 minutos para sacarlo y retirarle el jugo que suelte para poderle poner el adobo. Vamos a ponerlo, repito, 45 minutos, lo vamos a dejar a 400 grados Fahrenheit. Aquí vamos a preparar el adobo para el pollo. En una olla amplia o lo suficientemente amplia y alta para hacer nuestro adobo, vamos a calentarlo, lo vamos a poner a fuego mediano. Y las cantidades las vamos a ir igual nombrando y de igual manera van a encontrarse en las descripciones de el video. Aquí ya estaba precalentado un poco. Vamos a poner un par de cucharadas de aceite vegetal. Ponemos los chiles guajillos, que son 8 chiles guajillos, ya están limpios, desvenados. Igual un chile chipotle. El chile chipotle así lo vamos a dejar entero y los vamos a sofreír un poco. Aquí partimos los chiles guajillos a la mitad por el tamaño de la olla que tenemos. Los vamos a dejar que se guisen un poquito sin que se nos quemen. Y ya va, ya los vamos friendo un poquito, los vamos moviendo para que se vayan friendo parejo todos. Con cuidado de no quemarlo para que no se amargue. Está listo. Como pueden ver, cambió de color y ya solta el aroma. Ahora le vamos a poner el resto de los ingredientes. Le bajamos a la temperatura. Lo sacamos del fuego y le vamos a poner el resto de los ingredientes. Eso para que no se nos siga ahorita friendo. Vamos a poner dos dientes de ajo y un trozo pequeño de cebolla blanca. Una pizca de comino. Tres clavos y tres pimientas. Una cucharadita de orégano. Dos hojas de laurel. Y le vamos a poner una taza de jugo de naranja. Una taza de agua. Lo regresamos al fuego. Y vamos a dejar que rompa en hervor antes de licuarlo. Eso se va a llevar unos cuatro minutos a fuego mediano. De tres a cuatro minutos. Ya que rompa en hervor, ya lo vamos a licuar. Una cucharada de consomé de pollo en polvo. Esto le va a dar muchísimo sabor. Lo vamos a mezclar bien para que lo agarre bien. Y lo vamos a, repito, dejar que rompa en hervor. Apagamos el fuego. Ya sea que lo saquemos. Hay que dejarlo antes de licuarlo. Hay que dejarlo que se entibie un poco. Para que no nos brinque tan bien en la licuadora. Vamos a dejarlo como unos cinco minutos. Solo lo necesario para que se entibie. Listo. Ya lo dejamos enfriar un poco. Entibiar un poco el adobo. Y lo vamos a licuar. Solo que vamos a evitar el ruido de la licuadora. Que es muy molesto. Todo lo vamos a poner con todo y su jugo en la licuadora. Y licuarlo. Que quede lo más licuado posible. Y tenerlo listo. Para ahorita que vamos a ponerse en el horno. Le dimos 45 minutos. Y como pueden ver. Le sale bastante jugo. Este lo vamos a retirar. Para que el adobo se adhiera bien al pollo. Vamos a retirar el jugo. Y vamos a ponerle el adobo que ya habíamos licuado. Teníamos listo. Lo vamos a mezclar bien. Que todo el pollo tenga adobo. Y lo vamos a tapar de nuevo. Y lo vamos a meter al horno. Igual a 400 grados Fahrenheit. Por otros 20 minutos. Para que el agujero se adhiera bien al pollo. Y lo vamos a destapar. Para finalmente destapado. Hornearlo otros 10 minutos. Vamos a mezclarlo bien. Taparlo y meterlo al horno. Y ya después de otros 20 minutos. Lo vamos a destapar. Y lo vamos a dejar otros 10. Destapado. Para que se dore un poquito el adobo en el pollo. 10 a 15 minutos. Listo. Ya lo tenemos como lo queríamos. Lo puede usted dejar si quiere un poquito más. Aquí lo dejamos 15 minutos. Para que se dorara un poquito de arriba. Lo puede usted dejar más tiempo si gusta. Pero el caso es que no se queme. Vamos a sacarlo para servir. Listo. Aquí ya lo servimos. Lo acompañamos con un poco. Una ensalada de papa. Y un arroz blanco. Que igual los videos de eso están en mi canal. Aquí le puede poner un poquito más de adobo alrededor. Delicioso. Digo porque esto lo hacemos muy seguido. En nuestras fiestas familiares. Es garantizado que es delicioso. Esta receta se la recomiendo. Les recomiendo suscribirse a mi canal. Para recetas similares. También tenemos de todo. O síganos en las redes sociales. O también síganos en las redes sociales. En Chef Rogelio Lara. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.